El tiempo pasa y no es preciso Hola amigos de Autlan, les saluda a su amiga Leris Beatriz de Los Terrícolas para invitarles este 25 de febrero donde vamos a estar actuando personalmente para cada uno de ustedes donde en el carnaval de Autlan, no se olviden el 25 de febrero y muchísimas gracias al presidente municipal por invitarnos a estar nuevamente con ustedes no se olviden el 25 de febrero Los Terrícolas de Leris Beatriz ¡Los esperamos!